Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé y Auxiliadora de los Cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandellar Añee tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y Profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es Pan de Vida, les invitamos a reflexionar con Ñandellara Añee. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Añee en Nuevo Testamento. Reflexionamos nosotros en estos días sobre el Evangelio de San Mateo. Es el segundo Evangelio, así cronológicamente hablando, que se nos presenta. Es muy lindo este Evangelio, nosotros ya hemos estudiado esta primera parte. Nosotros decíamos que hasta el capítulo 3 prácticamente estamos haciendo, y un poco del 4, la presentación del personaje principal. Mala personaje principal es Ináñan de Yara, es decir Jesús. Es decir, conocerlo. Ciertamente que después vendrá también en este capítulo 4, que encontramos aquí del 17 en adelante, pero ya estamos centrándonos en la predicación del reino. El reino como centro, y todos los que acogen el reino. Má, entonces, la Ojoa veñan de Yara Arapuqueri. Esta es la preocupación entonces de San Mateo. Por una parte, la predicación del reino, y esto comenzamos desde el capítulo 4, versículo 17 en adelante. Se nos presenta el reino, se nos dice lo que es el reino, y desde aquí nosotros también vamos asumiendo esta predicación y esta propuesta de Dios a través de Jesucristo. El capítulo 4, desde el 17 en adelante, y luego va a llegar hasta el capítulo 16, 20. O sea, todo este caminar que hacemos con estos capítulos, del 4 al 16, imagínense, son muchos capítulos. Y comienza con este versículo. Vamos a centrarnos y vamos a comenzar con este versículo que nos introduce el aspecto del reino. Y sobre todo después nos irá dando las reacciones, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la reacción del pueblo? ¿Cuál es la reacción de la gente? Desde entonces Jesús comenzó a predicar diciendo, arrepiéntanse, pues se acerca el reino de los cielos. Arrepiéntanse porque se acerca el reino de los cielos. Este está en el capítulo 4, versículo 17. Desde aquí entonces vamos a comenzar este camino hacia el acoger, la acogida, ¿verdad? Del reino de los cielos. Así comienza esta segunda sección, que es una gran segunda sección, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque justamente son varios capítulos de este Evangelio de Mateo. Todo lo que nosotros leímos hasta ahora ha sido como un prólogo. Ya dijimos que fue la presentación del personaje. Como se va revelando y cómo se da a conocer. Todo el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 hasta que llegamos aquí al capítulo 4, versículo 17. Ahora, el destino de Jesús ya está trazado de cierta manera. Su venida a Galilea es como un punto de partida. Ahora él viene hacia Galilea y desde aquí entonces es como que casi estamos comenzando de nuevo, pero ya el Evangelio en realidad. O sea, como buena noticia, como predicación de parte de Jesús. Del capítulo 4, del 12 al 16, ¿verdad? Nosotros encontramos justamente eso. Vamos a mirar un poco el capítulo 4 de San Mateo, versículo 12 al 16, nos dice así. Es lindo esto, ¿verdad? Porque siempre Mateo se enriquece con el Antiguo Testamento. Es decir, tiene su fundamento, se fundamenta en las profecías. En este caso, lo que Isaías había dicho, ¿verdad? Tierra de Sabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte, se levantó una luz. A partir de ese momento, Jesús comenzó a proclamar, conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Ahí está entonces el secreto del inicio. Aquí nosotros encontramos entonces la inauguración de la prédica de Jesús, del evangelio, de la buena noticia. Comienza él entonces a caminar, ¿verdad? Y comienza él a presentarse para la gente. Desde entonces comienza algo distinto. Jesús comienza a proclamar el reino. Desde este versículo 17, capítulo 4 de San Mateo. Veamos lo que pasa en el capítulo 16, versículo 20, cómo se nos presenta aquí Mateo, que justamente aquí nosotros nos damos cuenta que termina esta segunda parte. Y termina con la siguiente frase, cuando dice justamente, Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Es decir, aquí nosotros en el capítulo 16 tenemos ya la presentación de un Jesús y el reconocimiento también de esa comunidad. Porque Pedro es el que va a decir, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, ¿entiendes? Entonces desde ese momento, y aquí termina, es decir, que llegamos al objetivo. ¿A qué cosa? Al descubrir y a decir, este Jesús que está aquí en medio de nosotros es el Mesías. Y por eso es que en este versículo 20 nosotros estamos diciendo, bueno, Por fin llegamos entonces a lo que nosotros estábamos buscando, a nuestro objetivo. Con este versículo 20, entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que era el Mesías. Y después, fíjense, desde el versículo 21, que va a comenzar la tercera parte, dice, Desde aquel día Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén a sufrir mucho. O sea, aquí va a comenzar la otra parte, la tercera parte del Evangelio, que nos va a llevar hacia la muerte y hacia la resurrección de Jesús. Aquí esta segunda parte, entonces, se va a centrar exclusivamente en la predicación del reino. Entonces, en este curso bíblico, es importante que sepamos lo que San Mateo nos está diciendo. Segunda parte es el anuncio del reino, por una parte, y por otra parte, entonces vamos a ver quiénes son los que responden, es decir, la acogida de este reino de Dios. Vuelvo a repetir, del capítulo 4, que comenzamos, hasta el capítulo 16, versículo 20. Ahora, como respuesta a todas las palabras de Jesús que encontramos en este capítulo, al final, Él se revela, ¿verdad?, y se da a conocer como Mesías. Y la respuesta, por eso estamos hablando, los que le acogen, es justamente decir, en la persona, en los labios de Pedro, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe en Nuevo Testamento. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si queremos superar una adicción, si queremos cambiar unos hábitos que nos hacen daño, que sabemos que realmente no nos están ayudando a crecer como personas, a enfocarnos en lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es... Díganme si no todos, en algún momento de nuestra vida, hemos experimentado, aunque sea en baja medida, algún tipo de adicción. Quizás alguna sustancia, quizás alguna experiencia, o quizás hoy en día, creo que todos tenemos un poco de adicción al celular. ¿Cuántas veces nos pasa que estamos en un evento, estamos con gente, estamos quizá incluso estudiando, y tenemos como que esa necesidad de estar revisando el celular, que si me llegó la notificación, que si me habló tal o cual persona. Y realmente desarrollamos un tipo de adicción. Y lo curioso aquí es que generalmente sabemos que estas adicciones no nos hacen bien. Sabemos, por ejemplo, que ciertas sustancias hacen daño a nuestra salud. Y aún así, pues lo seguimos haciendo. Aún así, seguimos con estos hábitos que al final se terminan convirtiendo en una especie de adicción. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es tratar de entender por qué. Nos dicen los expertos que generalmente detrás de una adicción estamos buscando siempre un valor. Hay un sentido, como algunos llaman, de recompensa. Entonces, claro, yo siento que necesito una cierta experiencia, necesito sentirme de tal o cual manera, y entonces busco esta adicción que me da esa recompensa, me da ese valor que estoy buscando. Y creo que es real, y todos lo hemos experimentado. Las personas, por ejemplo, que tienen el hábito, no sé, por ejemplo, de fumar un cigarro después de comer, eso les otorga una cierta recompensa, entonces lo buscan. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si queremos superar una adicción, si queremos cambiar unos hábitos que nos hacen daño, que sabemos que realmente no nos están ayudando a crecer como personas, a enfocarnos en lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es detectar cuál es ese valor, qué es lo que estoy buscando. Incluso a veces con comportamientos dañinos, pienso, por ejemplo, en el exceso del consumo de alcohol, o incluso la pornografía, cuando nosotros la buscamos o nos sentimos inclinados hacia eso, a fin de cuentas siempre lo que buscamos es un valor, es algo bueno. Quizás puede ser la necesidad de sentirnos queridos por alguien más, quizás puede ser la necesidad de sentirnos parte de un grupo, o quizás simplemente es la necesidad de soltar un estrés, una tensión que uno viene carriendo, sentir un poco de placer, que a veces como que el cuerpo nos lo pide. Entonces lo primero, detectar cuál es ese valor, qué es eso que realmente estoy buscando detrás, digámoslo así, de estos comportamientos adictivos, de estos hábitos dañinos. Y el segundo paso para poder trabajar y superar una adicción es justamente la parte ahora sí de los comportamientos. Una vez que yo logré descubrir cuál es ese valor, qué es eso que me atrae, eso hacia lo cual, digámoslo así, lo estoy buscando, una vez que ya lo descubrí, entonces ahora sí me puedo preguntar, bueno, ¿y cuáles son los mejores comportamientos para alcanzar esto? Nos dicen los expertos que muchas veces las circunstancias de mi entorno pueden condicionar mi comportamiento. Y díganme si no, muchas veces nos pasa que nosotros sabemos que sí, por ejemplo, lo que decíamos hace un rato, después de comer yo tiendo a fumarme un cigarro, por ejemplo, entonces probablemente cada vez que yo coma, mi cuerpo, incluso hasta hormonalmente, por así decirme, me lo va a pedir y voy a terminar de comer y automáticamente mi tendencia va a ser realizar ese comportamiento y así con la adicción que ustedes quieran. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ya descubrí cuál es el valor que está detrás, entonces ahora sí tengo que cambiar mis comportamientos. Y si yo sé, por ejemplo, que el hecho de formar un cigarro después de comer me permite tener un momento de tranquilidad para asimilar, no sé, lo que se platicó, tener un momento de interiorización, o me sirve más bien para tener un momento de convivencia con otros, pues bueno, si ese es el valor que yo estoy buscando, entonces hay que poner manos a la obra y hacer, realizar comportamientos e ir desarrollando hábitos que me permitan, por así decir, adquirir ese valor. Entonces, por ejemplo, claro, si después de comer, en lugar de irme a fumar el cigarro con mi amigo, pues quizás aprovecho en ese momento para hacer una llamada a algún ser querido, quizás hago el hábito en ese momento, pues quizás de contestar mis mensajes y conectar con otras personas, o si hay alguien que quiere tener un tiempo de interiorización, pues bueno, entonces en lugar de quizás formar un cigarro, pues salgo a caminar, voy a un contacto con la naturaleza para poder desarrollar esto. Lo que tenemos que hacer es, conscientemente, ir cambiando estos hábitos. El tema del celular, si lo que necesito es estar en comunicación con la gente o algo, bueno, entonces definir los momentos en los que lo voy a hacer y no lo voy a hacer. Quizás en lugar de tener el celular a la mano, lo voy a poner en algún lugar en el cual tenga que hacer un esfuerzo extra y entonces así sí puedo hacer este acto de conciencia y decir, bueno, no, necesito cambiar este hábito. Entonces, importantísimo consejos para poder superar estas adicciones que nos hacen daño. En primer lugar, descubrir cuál es ese valor que está detrás de cualquier conducta adictiva, de cualquier hábito negativo. Y habiendo descubierto ese valor, entonces ahora sí cambiar los comportamientos, cambiar las condiciones, ¿para qué? Para que pueda desarrollar en lugar de estos hábitos negativos, hábitos positivos. Y si yo sé que ciertos condicionamientos me inclinan hacia algo, pues cambiar los condicionamientos. Y de desarrollar hábitos positivos que cambien ese hábito negativo, que cambien esas condiciones negativas que me llevan a realizar este comportamiento adictivo. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube, Ñan de Yara Ñe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Cásica de Itambado. Ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñan de Yara. Todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, desde las 20 y 30 horas, estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñan de Yara Ñe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos, y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981-505-036. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Más informes para poder viajar la palabra de Dios, y que se leen la palabra de Dios. Más informes de nosotros. Más informes para poder viajar la palabra de Dios, y que se leen la palabra de Dios. Tierra santa pisando estoy Tú eres el Dios de la vida De gozo has llenado mis días Pisando tus tierras estoy Pisando tus tierras estoy Tierra santa pisando estoy Regalos de misericordia Este lugar huele a gloria Pisando tus tierras estoy Pisando tus tierras estoy Quiero poder cara a cara Tu rostro mirar Tu belleza hoy contemplar Y aunque oculto te encuentres Creo en tu presencia en este lugar Te quiero adorar Te voy a adorar Y te alabo Por tu gran amor Te bendigo Tú eres mi Dios Y te adoro Grande eres tú Grande eres tú, oh Señor Grande eres tú, oh Señor Grande eres tú, oh Señor Y te adoro Y te adoro Y te adoro Por tu gran amor Te bendigo Tú eres mi Dios Y te adoro Grande eres tú Grande eres tú Grandes, grande, 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 grande Y te adoro Grandes, grande, grande, grande Quiero quedarme contigo adorando tu madre. Quiero quedarme contigo adorando tu madre. Solo tú y yo, solo tú y yo. Quiero quedarme contigo adorando tu madre. Adorar tu madre. Seguimos, queridos hermanos, con el Nuevo Testamento. Estamos hablando de esta dimisión que hace San Mateo en esta segunda sección. La segunda sección es muy importante que la tengamos en consideración porque yo pienso que aquí está también un poco el peor, ¿verdad? A pesar de que los tres elementos, las tres partecitas, procuren estructurar bien, metan ahí en su cabecita, esa primera partecita que es presentar a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo actúa Jesús? ¿Cómo responde al Padre Jesús? Prácticamente del 1 hasta el 4 de 16 se nos va presentando al personaje. Luego ya dijimos del 4 de 17 que va hasta el 16 de 20 viene esa segunda parte. Y nosotros estamos centrados ahora en esta estructura porque esta segunda parte la dividimos en tres partecitas. La primera que estábamos hablando recién es la oferta de Jesús. Jesús que sabe, que ofrece su producto, que dice, bueno, este es el reino de Dios, esto es lo que yo les traigo. Para esto he venido. Entonces, peguen duque. Segunda partecita ahora es la extensión del reino. ¿Cómo se va a extender el reino? Y aquí nos dice, pero maravillosamente, miren, en esa oración, ¿verdad? Que se presenta en este versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, Jesús, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Me duele. La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Él primero se está presentando, él personalmente. La cosecha es mucha para mí. Aquí se le importa. Países, sí. Hago más en vana a toda la gente. Yo en ese momento, dice Jesús, no tenía satelital, no tenía internet, no tenía radio, no tenía televisión. Y en el momento de esta mañana, imagínate como si San Pablo, por ejemplo, tenía la televisión, tenía estas cuestiones basantes. Yo le quiero ver a estos tipos, ¿cómo habrán hecho? Este domingo pasado, en el quinto domingo, el tiempo ordinario del ciclo B, la segunda lectura, justamente cuando Pablo habla a los corintios, en ese capítulo 9, es una cosa espectacular, porque él se está defendiendo. Y Pablo en un momento dice, si yo predico, no es que estoy predicando por vanagloriarme, por gloria propia, porque se ha llegado a ser casé, a ser amela, se va a leer. Pablo dice, no señor, dice, yo lo estoy haciendo como una imperiosa, imperiosa, utiliza esa palabra, imperiosa, necesidad, añadú, pecheñe ame, pechecuazo, porque añadú, a esa parteña de llára, shembo, pere rey, y yo lo que yo, pere re, pecheñera, o peare, se amonte, usted, beme, peche, él, ha recibido, peñan de llára, peñan de llára, o me lleva, pechebe, en ese momento de persecución, nosotros lo conocemos muy bien, ¿verdad? Como que un Pablo, de un gran perseguidor de la iglesia, sin embargo, después, se vuelve este hombre, que anuncia, que está lleno, de alma, de energía, de vida, y entonces, eso es lo que le está transmitiendo. Entonces, aquí también, Jesús, ¿verdad? que sabe, Jesús que anuncia, esta segunda partecita, de la segunda sección, y dice, la cosecha, es abundante, pero son pocos, los operarios, dice aquí, son pocos los trabajadores, y pide, rueguen, al dueño de los sembrados, que envíe trabajadores, para su cosecha, peñan de llára, y a la segunda sección, para que envíe, verdaderamente, operarios, para su cosecha. Entonces, ¿qué es lo que nos presenta, esta segunda partecita, de la segunda sección? Nos está diciendo, directamente, que es la extensión, del reino, va a depender, de quién, va a depender, de nosotros. Queridos hermanos, aquí llegamos al caracú, y aquí llegamos al peor, de esta segunda sección, porque Jesús, primero, te ofrece, ¿eh? su, su, su propuesta, ¿verdad? su proyecto, por un, de, mire, de, 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 esto que yo te estoy trayendo, ahora, yo te estoy diciendo una cosa, ¿sabes qué? Eso yo ahora quiero dejar en tus manos, de la lengua, la responsabilidad entonces desde ahora es tuya, y esto es lindo, ¿verdad? Mirarlo de esta manera, es hermoso, ¿verdad? Porque, digo, que nos llama a un compromiso real, nos llama a un compromiso de vida, y lo tercero, entonces, después de esta extensión, va a venir justamente la decisión, porque el Señor entonces te llama, te dice, o el cual donde es, pero ahora tiene que haber una decisión, y del capítulo siguiente, que va a venir, ¿verdad? del 11, 2, porque terminaba en el 11, 1, vamos a mirar un poco entonces, como este Evangelio, esta parte, va a terminar en el 11, 1, cuando Jesús terminó, ello y bien, cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones, es decir, esa segunda partecita, que son las exigencias, que nos está pidiendo, nos dice, esta extensión del reglo, yo necesito que se haga de esta manera, ciertamente, Jesús instruye, ¿verdad? Y le dice, instruye, y todas estas instrucciones, a sus 12 discípulos, para que uner, para enseñar y predicar, en las ciudades de la región, Él está partiendo, entonces, de este lugar, donde se encontraba, y va hacia otro lugar, ¿por qué? Porque eso de Pablo, que dijimos hace rato, hay de mí, si no debas regresar, yo lo predico aquí, para gloriar a mí mismo, llegando a Yui, a volver, a una mamá, a Paché, ni Che con la Sheva Leo, lo que sea, Jesús, absolutamente, ni Jesús, dice eso, ¿entiendes? Jesús está comprometido, y Jesús mira, y Él siente en su interior, imperiosamente, dice, siento esa necesidad, una necesidad imperiosa, de predicar, de anunciar, no, para vana gloria, vana gloria, una gloria vana, una fama, lo que decían los antiguos, fama fumus, fama fumus, de una forma linda, poética, ¿verdad? En latín de decir, la fama, es como el humo, la fama, a ver, o desaparece, o desaparece, todos desaparecemos, no entonces, vayamos detrás, de estas cosas, y muchos de nosotros, buscamos, ¿verdad? el poder, lo que queremos ser, muy famosos, porque yo soy, el presidente de esto, porque yo soy, el coordinador de esto, porque yo soy, la capilla llana, porque yo soy, el Señor de Estad Vieniu, y eso es lo que encontramos por todas partes, ¿verdad? Entonces, de la gente con viña, la de famos, porque el de, el pe, el gola, el diario, porque el de, el de amo, que el de amo. ¿Y qué te sirve? Todos pasamos, fama fumus, fama fumus, vamos a vivir la vida, y vamos a dejar que los otros también, vivan su vida, la vida cristiana, que nos metamos, que nos comprometamos, dejémonos entonces, de impedir, de poner palos en la rueda, porque la actitud nuestra, es la que va destruyendo, ¿verdad? Ahora, muchas veces nosotros, queremos apoderarnos, justamente del poder, pero con otras intenciones, entonces, ya se dan cuenta, que aquí, entonces, aquí, nuestra cabecita, ¿qué interés tenemos? Pero eso solamente, vos con tu conciencia, y vos ante Dios, ni a mí, no hace falta, que me rindas cuenta, ni a, ni a otro, sino que eso, lo vas a rendir, vos con tu conciencia, y vos con Dios, y eso en cualquiera de los estamentos, como dijimos, también nosotros los sacerdotes, también nosotros los obispos, y se trae sagrado, entonces, que no somos capaces, ¿verdad?, de mirar, el bien de la gente, o no somos capaces, entonces, en nuestra familia, de mirar, el bien de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, o en tu trabajo, esa persona que está contigo, cómo le tratás, cómo hacemos ese caminar, ¿verdad? es importante, a usted, ahora, cojada, francesco, eh, mi alma es de un maletea, la verdad, porque estas son consecuencias, de un pensamiento, pero de un pensamiento profundo, que sacamos también, desde el Evangelio, fama, fumos, volvemos a seguir, en el Nuevo Testamento. Queridos amigos de Ñandellara Ñeé, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, desde las 20 y 30 horas, estamos con los cursos bíblicos, que ofrece Ñandellara Ñeé. Procuremos conocer siempre, más y más, la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos, y ser buenos cristianos, y honrados ciudadanos. Más informes, para poder hacer con nosotros, este curso bíblico, al celular, 0981-505036. Que el Señor Jesús, les bendiga a todos, y que siga iluminando, nuestros senderos. Por el Año de la Eucaristía, Ñandellara Ñeé, ofrece los cursos bíblicos, todos los días, todos los cursos, se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID, antes del inicio de las clases, inscripciones e informes, al celular, 0981-505036. Tomen, y beban todos de él, este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama, supermercado San Cayetano, compruebe sus precios bajos, en productos cárnicos, de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería, supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Cásica de Itambado, ciudad de Luque. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! te ofrece la reflexión sobre la Palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñan de Yarañeé responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la Palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañeé. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo. Felices los que lloran y los pobres, pero el pobre ha de mostrar ya con su espíritu el sentido de su vida abierta. Pobreza entonces, pero en el sentido del espíritu, apertura de vida a lo que Dios nos sufre. Ahora, felices los que extienden la paz sobre la tierra, los mansos y los puros de intención, los que han mostrado de verdad misericordia. Atención, aquí nos está diciendo quiénes son estos que extienden la paz sobre la tierra. ¿Quiénes son los mansos y los puros de intención? Upeaina. Los puros de intención. ¿Cuál es tu intención? ¿Qué es lo que querés vos? Ba elareusea eila paraguayo. Ba elareusea. Mootopalare guatareina. Ba elareipotaba también te dice, ¿verdad? Estas dos terminologías me parece que nos están diciendo muy bien estas bienaventuranzas. Nosotros incluso, si tenemos que traducir en guaraní, no sé cómo traduce el evangelio, estos felices, ¿verdad? Felices los que extienden la paz sobre la tierra. O los mansos. O los puros. Eso tendríamos que nosotros, para ser un poquitito más fuerte, ¿verdad? O sea, salimos de una traducción literal, pero vamos a una explicación del sentido, ¿verdad? O sea, del mensaje. Ba elareusea. ¿Cuál es tu intención? Ba elareusea. Ba elareipotaba. ¿Qué querés? Viste que traducimos con otras expresiones o con otras palabras. Tal vez esa palabra, si lo vamos a traducir simplemente, literalmente, no nos va a decir totalmente y completamente el mensaje. Ba elareipotaba, ¿verdad? Esto es interesante, ¿verdad? Y eso es lo que nos llega a nosotros, por lo menos, en nuestro idioma. Por eso es que cada idioma tiene su riqueza espectacular, ¿verdad? Mootolareyapireína. Ba elareipotareína. Y cuanto es más duro, ba elareusea, ¿ya amiga? Ba elareusea. ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Cuál es tu intención profunda? ¿Verdad? Eso te está diciendo. Por eso te está diciendo, ¿eh? ¿Cuál es tu intención? Aquí está la pureza de intención. Pureza de intención. Mi intención, ¿hacia dónde está apuntando? Mirá que entonces el evangelio de Jesús, porque esta es la propuesta. Jesús proclama su mensaje. Jesús proclama su mensaje. Y este es el mensaje. Purificar entonces nuestras intenciones. Apuntar hacia intenciones puras, sagradas, buenas, verdaderas, sentidas, que lleguen a lo más profundo del hombre, ¿verdad? Y entonces, en esa medida también nosotros vamos a ofrecer lo mejor. Primero para nosotros, pero vamos a ofrecer lo mejor para nuestra familia. Vamos a ofrecer lo mejor para nuestra comunidad. Vamos a ofrecer lo mejor para nuestro trabajo. Vamos a ofrecer lo mejor para nuestra nación. Para nuestro país. ¿Cuál es tu intención? Cuando nosotros estamos en un cargo, ¿cuál es tu intención? Ahí está, pureza de intención. Si nosotros luego ya entramos con esa intención de robar, con esa intención de forrarnos de bolsillo, con esa intención de estafar, con esa intención de aprovecharnos, evidentemente que entonces ni a cegna de la bienaventuranza. Atención, aquí no hay vuelta que dar e ir a Yuranta. Aquí tenemos que mirar bien y tenemos que ser bien concretitos. O sea, eso es lo que nos está diciendo el Evangelio. Fíjense que el Evangelio de Jesús es duro. El Evangelio de Jesús es claro. Y no maquillar, porque nosotros estamos acostumbrados a maquillar. También nosotros, desde el aspecto de los púlpitos, muchas veces maquillamos la palabra del Señor. Ay, no, no podemos ofender, no podemos decir mucho. La palabra de Dios tiene que hablar un poco del espíritu, de la conversión. Es lo superficial, ¿verdad? Estamos maquillando, pero sabemos bien dónde está la llaga, sabemos bien cuál es el problema, sabemos bien cuál es la situación de corrupción, pero nos cuesta denunciar y nos cuesta decir. Los profetas, y bueno, se dan cuenta, los profetas todos le mataron, a todos los profetas le mataron, y justamente por eso. Porque, bueno, aquí ellos le decían al rey. Y también en el aspecto, ¿verdad? Por eso yo hablo en todos los estamentos, ¿verdad? No quiero que simplemente pensemos y ahora todos hablemos contra el aspecto político, el aspecto económico, el aspecto de gobierno, el aspecto de corrupción. Y eso lo tenemos también en nuestras capillas, lo tenemos también en nuestras congregaciones, lo tenemos en nuestra iglesia, lo tenemos en todas partes, nosotros mismos lo tenemos. Yo lo tengo, vos lo tenés, nosotros lo tenemos, él lo tiene, pero todos los pronombres que tenemos. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, yarecobayde, a la guaraníbe yarecobay, más todavía, porque ñandéjaoré o ñayube, vea, lleva, ñandéjaoré. Entonces pensemos un poco, es muy interesante, la pregunta después viene, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Te viene la pregunta, y esta es una pregunta existencial, porque la pregunta esta la vamos a responder nosotros personalmente. Nadie puede responder por vos, eso lo va a responder tu conciencia, como yo digo siempre, ñandéjope, policía, yarecobay, ñandéjope, ypea, yapea, colante, conciencia, porque cuando nosotros estamos robando, nosotros sabemos que estamos robando. Ahí está tu policía, tu policía ya te dijo, atención, ese según la psicología se llama el super ego, ¿verdad? El super yo, eipaitemandeína, a que, pendereyapoa, ybaína, eipaitende, deendene, penase ese, pero a otras cosas, pero viste. Entonces, porque vos le estás corrompiendo a tu policía, entonces, porque el reino les penetra y se refleja en su misma actitud humana. El reino penetra y refleja en nuestra misma actitud humana. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Con qué actitud nosotros trabajamos? ¿Con qué actitud nosotros nos presentamos? Y eso está en nuestras manos, eso sí, somos los únicos en que vamos a responder ante Dios, y vamos a responder ante nuestra conducta, como lo estamos haciendo. Volvemos enseguida con mañan de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube, Ñan de Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Cásica de Itambado, Ciudad de Luque. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñandellarañeé de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Todas las programaciones de Ñandellarañeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Frente a ti todos mis temores se disipan como niebla al amanecer. Frente a ti todos mis errores se vuelven llanto cuando al fin puedo entender Sé que siempre estás sin importar en mi condición. Solo me pides que descubra todo tu amor. Frente a ti, frente a ti, frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, frente a ti, frente a ti, frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón. Al fin puedo entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Frente a ti, todos mis temores se disipan como niebla al amanecer. Frente a ti, frente a ti, frente a ti, todos mis errores se vuelven llanto cuando al fin puedo entender Que siempre estás sin importar en mi condición. Solo me pides que descubra todo tu amor. Frente a ti, frente a ti, frente a ti, frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, frente a ti, frente a ti, frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón. Al fin puedo entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Frente a ti, frente a ti, frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, frente a ti, frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón. Al fin puedo entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Frente a ti, 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 frente a ti. Queridos amigos, seguimos con Yandellara en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo. La gracia del reino que es Jesús se acerca a transformarlo y todo se traduce. Es la gracia, entonces, del reino que es Jesús se acerca a transformarlo. Esa gracia es la que entonces también a nosotros nos ayuda a traducir nuestra propia vida internamente en exigencia. Es lo que nosotros recibimos de parte de Dios. Pero se dan cuenta que es una cosa bien interna. No es una cosa superficial. No es una cosa externa a nuestra vida. La conversión, el cambio, solamente se realiza desde un aspecto interno. En la medida en que nosotros estamos convencidos y nosotros comenzamos a poner en práctica, ¿verdad? Todo el aspecto de la vida interior. No es una cosa externa. No es una cosa externa. No es una cosa externa. Si no nos mueve las fibras más íntimas del corazón, del alma del hombre, ciertamente que entonces nunca existirá un cambio y nunca existirá una conversión. No es una cosa externa. 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 Siempre vamos a quedarnos entonces en la misma. Siempre vamos a estar haciendo rebotar todo. Sin embargo, el Señor hoy nos pide, nos exige que podamos mirar profundamente, que podamos ver profundamente qué es lo que el Señor aquí nos está pidiendo como para adherirnos totalmente a esta buena noticia. Y es eso lo que ahora se encarga el Evangelio de San Mateo y nos va presentando. Entonces, el que recibe el nuevo don ha de esforzarse por mostrarlo en su conducta. El que recibe este nuevo don. Este es el don, entonces, profundo de un anuncio. Este es el don, porque esta es la propuesta. Estamos en la propuesta. Esta primera apuesta, esta primera parte es la propuesta que el Señor está haciendo a su pueblo. Esta es la primera propuesta que el Señor está haciendo a cada uno de nosotros. Y en la medida dice que recibimos este nuevo don, nosotros hemos de esforzarnos por mostrarlo en nuestra conducta. La conducta, la forma de actuar, la forma de vivir, nuestra forma de ser. No se trata, por lo tanto, de contraponer el mundo actual, que es malo a la verdad futura. De tal modo que las cosas pueden seguir siendo lo de antes. No se trata, entonces, de contraponer el mundo actual. Vamos a contraponer a todo lo que es el mundo actual, todo lo que se nos presenta. ¿Por qué el Papa Francisco insiste tanto y dice Iglesia en salida? Iglesia en salida es justamente porque nosotros, a veces, queremos predicar, pero sin meternos directamente en el mundo. Nosotros fuimos sacados del mundo, pero somos para el mundo y estamos en el mundo. Debemos transformar el mundo. Debemos, entonces, cambiar, pero en la medida en que nosotros conocemos la realidad del mundo, entonces vamos a traer una propuesta concreta para el mundo. Todo lo que están ahí, en el mundo, ellos están viviendo las cosas del mundo, hacen las propuestas para el mundo y, si ellos son mejores vendedores de nosotros, evidentemente que la propuesta de ellos son propuestas que serán utilizadas, que serán compradas, que serán vendidas por ellos, o sea, por el mundo. Entonces, queridos hermanos, esta tiene una lógica muy grande, ¿verdad? Porque Mateo aquí, lo que nos está haciendo cuando Jesús proclama su mensaje, Jesús proclama su mensaje. Esta es la propuesta. Esta es la enseñanza que yo le estoy trayendo. Esta es mi propuesta, le dice Jesús. ¿Y a quién le presenta? Y le presenta al mundo. Porque si nosotros lo vamos a presentar simplemente para nosotros, encerrados en nosotros mismos, queriendo hacer simplemente lo nuestro, evidentemente que será muy difícil, ¿verdad? O sea, vamos a quedar simplemente mirando nuestro ombligo y encerrados en nuestro pequeño núcleo y nada más. ¿Y cuál va a ser la influencia, entonces, del Evangelio dentro del mundo? No. El Evangelio solamente puede ser influenciado o el Evangelio puede influenciar en el mundo en la medida en que nosotros entendemos que esta propuesta que hemos recibido de parte del Señor, ahora también nosotros la estamos ofreciendo al mundo. Entonces, el que recibe el nuevo don ha de esforzarse por mostrarlo en su conducta. No se trata de contraponer al mundo actual. No es contraponer, no es contraponer, sino que es asumirlo que es malo a la verdad futura, de tal modo que las cosas puedan seguir siendo lo de antes. Entonces, las cosas siguen siendo lo de antes cuando nosotros no estamos convencidos, cuando nosotros no nos hemos adherido profundamente al Señor y nos estamos ofreciendo profundamente esa gracia. Ahora, las palabras de Jesús quieren mostrar que dentro de este mundo y precisamente en lo más bajo existe ya la fuerza de la nueva realidad, la aurora y brillo de una tierra existencia nueva. Esta es una tierra de exigencias nuevas que existen aquí. Las palabras de Jesús quieren mostrar que dentro de este mundo y precisamente en lo más bajo existe ya la fuerza de la nueva realidad. Es decir, aquí nosotros ya encontramos en el mundo. Son estas ideas, son estas propuestas. Esta es la propuesta del Señor. Revelar esa fuerza y gracia de Dios hacia los demás. Así también ya lo presagiaba el libro de Isaías 61.1.2 ¿Se acuerdan? En 61.1.2 de el profeta Isaías. Vamos a mirar un poco lo que nos dice Isaías 61.1.2. Dice lo siguiente nuestro profeta Isaías que encontramos en este capítulo versículo. El Espíritu del Señor está sobre mí. El primer elemento es entonces la fuerza y la gracia del Señor que está sobre nosotros y que nos va a enviar. Porque el Señor me ha ungido y Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres. Entonces, queridos hermanos, es aquí desde donde nosotros tenemos que entender la proclamación de este mensaje, el testimonio. En la medida en que nosotros lo vivimos, en la medida en que lo hacemos nuestro, después nosotros vamos a ser también querigmáticos. Es decir, vamos a anunciar esta fuerza de la resurrección. Vamos a anunciar esta presencia de un Jesús vivo. Pero un Jesús vivo que cambia primero nuestra vida personalmente, pero luego va hacia nuestra comunidad. Y que la bendición de Dios descienda sobre todo, sobre cada uno de ustedes, sobre todos nosotros, sobre nuestras comunidades. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañee, Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañee tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañee con el Padre Víctor Luis Cabañas. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.